Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. El 28 de diciembre, lunes, día cuarto de la octava de Navidad. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó el niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de Mateo nos ayuda a entender toda la profundidad del nacimiento del Mesías. Es la posesión de las tinieblas contra la luz, de la maldad contra el bien. Se cumple lo que Juan dirá en su prólogo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Mateo quiere establecer también un paralelo entre Moisés, liberado de la matanza de los niños judíos en Egipto, y Jesús, salvado de la matanza de los niños por parte de Herodes. Los dos van a ser liberadores de los demás, del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Pero antes son liberados ellos mismos. Los niños de Belén son, sin saberlo ellos, y sin ninguna culpa son mártires. Dan testimonio no de palabras, sino con su muerte. Sin saberlo se unen al destino trágico de Jesús, que también será mártir, como ahora ya empieza a ser desterrado y fugitivo, representante de tantos inmigrantes y desterrados de su patria. El amor de Dios se ha manifestado en la Navidad, pero el mal existe, y el desamor de los hombres ocasiona, a lo largo de la historia, escenas como esta y peores. De nuevo la Navidad se vincula con la Pascua. En el nacimiento ya está vinculada la entrega de la cruz, y la Pascua sigue estando presente, el misterio de la encarnación. La carne que Jesús tuvo de la Virgen María, es la que entrega por la salvación del mundo. En el Evangelio, José y María empiezan a experimentar que los planes de Dios exigen una disponibilidad nada cómoda. La huida y el desierto, no son precisamente un adorno poético en la historia de la Navidad. El sacrificio de estos niños inocentes y las lágrimas de sus madres se convierten en símbolo de tantas personas que han sido injustamente tratadas por la maldad humana y han sufrido y siguen sufriendo sin ninguna culpa. Desde el acontecimiento de la Pascua de Cristo, todo dolor es participación en el suyo y también en el destino salvador de su muerte, la muerte del inocente por excelencia. Preguntémonos, ¿aceptamos el esfuerzo y la contradicción en el seguimiento de Cristo? ¿Sabemos apreciar la lección de resiedumbre que nos dan tantos cristianos que siguen fieles a Dios? También nosotros, como los niños de Belén, debemos dar testimonio de Dios con las obras y la vida, más que con las palabras bonitas. Que el Señor los bendiga. Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.